En la que es, lunes 28 de enero del 2019, tenemos el día de el águila autoexistente, de Can-Men, el quino día número 95 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquín. Continuamos en la trecena maya u onda encantada de El Humano, el sello solar número 12. Estos 13 días se nos invita a ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales, prestar atención a nuestro enfoque, nuestro enfoque es nuestra realidad y aquello en lo que nos enfocamos crece. El águila, Men, es el sello solar número 15. El águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre en el plano terrenal. Es la visión, es la creatividad, es esa mente nítida, es el servicio, es la compasión. Nos recuerda brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Un buen día para ser compasivos. Nos han deshumanizado. Ser más compasivos, apoyar en lo que podamos a otras personas cuando nos piden apoyo, si lo podemos hacer. El águila, aspectado en sombra, nos puede costar el decir no. Una de las mejores maneras para sufrir es el no aprender a decir no cuando lo sentimos. Si es si, no es no. La mayoría de las personas nos cuesta realmente. Hoy es un buen día. Si no aprendemos a decir no, realmente cuando lo sentimos vamos a vivir la vida de alguien más. El águila nos invita a cambiar la forma que vemos las situaciones, cambiar nuestra perspectiva, elevar nuestra visión. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. El tono número cuatro, numerología maya, los cuatro puntos. Es el tono número can en maya autoexistente. Con el tono cuatro, definimos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del humano. Y lo hacemos a través de la energía del águila. Un buen día para definir ciertas situaciones. Cerrar ciclos. No comenzamos de la mejor manera el nuevo ciclo si no aprendemos a cerrar el ciclo anterior. Definir, prestar atención a nuestras bases. Cuatro es la base de la pirámide. Prestar atención a nuestras bases, a nuestros valores. Nos guía la energía del mono, Chuen. El sello solar maya número once. El mono ríe, juega, no se toma la vida tan en serio, entra y sale del maya, de la ilusión. Esta vida es un sueño, nos recuerda el mono. Va a pasar como muchas otras que hemos tenido, que nos recordamos. Para los mayas, el alma es eterna, pero encarna en un cuerpo físico para tener ciertas experiencias y obtener entendimiento. Elevar nuestra visión. Son un buen día para reír, jugar, sanar heridas de la infancia. Aspectado en sombra, podemos ser sarcásticos, muy serios, especialmente como adultos. Nos enseñan que hay que ser serios, todo verlo con seriedad. La risa es sanadora. El quín análogo, el don del día, es la semilla, un buen día para sembrar conciencia caro. El sello solar maya número cuatro. Para los mayas, la vida, nacemos como semillas, se nos brinda la vida para romper esas cáscaras, germinar y florecer y llegar a ser lo que realmente somos. Que hemos olvidado. Desafortunadamente, nacemos como semillas y transitamos como semillas. No rompemos las cáscaras, nos perdemos en el maya, en la ilusión. Aspectado en sombra, nos puede costar el tomar riesgos. El mayor riesgo en la vida, es el de no tomar algún riesgo, permanecer como una semilla, que no rompe esas cáscaras, que se limita y limita a los demás. El poder del día, un poder oculto. Entre más lo utilizamos, más lo reconocemos, más nos ayuda. Y es el poder de sí. El sello solar maya número seis, es el poder de la muerte. La muerte nos han hecho verla como un final, como temerle, como algo negativo, como algo triste. Mucha gente no nos gusta hablar, ¿verdad? Hasta que llegue el momento. Todos vamos a transitarlo. El alma es eterna, esto sigue, cambiamos de forma, básicamente. Un buen día para practicar el desapego, hasta del desapego mismo. Soltar. Lo que no soltamos, nos somete. La mayoría de las personas tenemos muchos apegos. Sentimos que la felicidad depende de estar al lado de alguien, que nos va a hacer feliz. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada te puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayas logrado en ti mismo, en ti misma. Aspectado en sombra, queremos controlar, un miedo a la muerte inconsciente. Muchas personas, no sé, yo tuve un tiempo que transité un miedo a la muerte, no sabía que iba a pasar y me daba miedo de alguna manera el saber que esto se iba a terminar, etc. Es comprender que cambiamos de estado, es una transición y dependiendo el nivel de conciencia va a ser la transición que tengamos. Por eso, prestar más atención realmente. El kinantípoda, que es el reto, el desafío del día, es la serpiente autoexistente, Kanchichal. Y la serpiente nos invita a responder a las situaciones conscientemente en vez de reaccionar inconscientemente. Prestar atención a nuestro cuerpo físico, lo que nos duele, son señales. Cuando algo nos duele, es una manera del gran espíritu a través del cuerpo hacernos saber que es recomendable hacer algún tipo de cambio. Que la mayoría de las personas no tratamos bien nuestro cuerpo, desde cómo lo alimentamos, cómo nos hablamos. La serpiente es lo terrenal y nos invita a disfrutar de lo terrenal, de lo material, una buena película, una buena comida, pero al mismo tiempo no apegarnos. Podemos poseer todo, la cosa es que nada nos posea. Canalizar nuestra energía sexual, no confundir amor con lucuria, como nos han enseñado, que todo es eso, es el verdadero amor y no. La verdadera intimidad es compartir con alguien que podemos decir nuestros sentimientos, cómo nos sentimos, nuestras ansiedades, miedos, sin miedo a que nos juzguen. Estamos en este castillo blanco norte del cruzar y es el desapego hasta del desapego mismo, soltar estos días, todos estos días, todavía faltan. Practicar el desapego es lo que más nos cuesta. Estamos en la luna cósmica, en el año de la luna cósmica hasta el 26 de julio y es importante, es una purificación emocional que estamos llevando a cabo. Si te has sentido emocional últimamente es parte de, especialmente con este eclipse, los eclipses son agentes de cambio, grandes cambios, ¿verdad? Y bueno, continuamos en la onda encantada, por favor ya, o trecena maya de El Humano, 13 días que empezaron el 25 de enero, estamos aquí en el peldaño número 4. Y bueno, va hasta el 6 de febrero del 2019. Estos 13 días, El Humano nos invita a nuevamente ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío, tomar decisiones, no dejar que las decisiones nos tomen, porque tomamos decisiones emocionalmente, reaccionamos en vez de responder. Y bueno, prestar atención al enfoque, nuestro enfoque es nuestra realidad, aquello en lo que nos enfocamos crece. Si nos enfocamos en problemas, tendremos problemas, si nos enfocamos en soluciones, soluciones. Y tiene que ver mucho con la mente. No somos la mente, la mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia. Somos esa conciencia, ese observador que escucha también todos esos pensamientos duales. Practicar arte, estar en un estado creativo nos ayuda a mantenernos en el momento presente. 13 días que no es recomendable tratar de controlar a los demás o decirles qué hacer. Cada quien tiene un libre albedrío y en directa proporción, como le decimos a la gente, qué hacer, vamos a sufrir. Cada quien hace lo que quiere, por eso estamos como seres humanos y responsabilizarnos de las decisiones que tomamos. No culpar a nadie, porque luego si no nos va como queremos. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tendencia, de tu energía, de tu dualidad, cómo integrarla, conocer tus dones, retos, tu propósito a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y un video con una lectura como esto, 35 minutos, compartiendo información acerca de ti. Cómo puedes mejorar tu vida, cómo puedes integrar tu dualidad. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Si te interesa también aprender más acerca del Solkin, ofrezco un curso que es vía internet. Descargas todos los archivos, desde videos, archivos PDF, Powerpoint. Si tienes una aplicación para sacar los kines, etcétera, visita factormaya.com. Y también ofrezco apoyo vía Facebook por si tienes alguna pregunta, alguna duda, que estés acompañado. Los reconozco, valoro el respeto, gratitud infinita nuevamente. Si alguien desea apoyar con alguna donación para alimentar a estos perros y unos más que están allá afuera. Hay mucho perrito callejero. Entonces, bueno, aquí luego ya se les brinda alimento cuando tenemos. Puedes hacerlo en factormaya.com. Hay un botón de donación. Que el gran espíritu multiplique tu generosidad. Los reconozco, valoro el respeto, luz, paz, amor. Y sobre todo entendimiento en el camino en la que es. Hay un junacú. El ramaya. El majo.